hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo capitulo de minecraft en este capitulo chicos vamos a jugar un mapa de aventura llamado el pueblo abandonado o la villa abandonada creo y vamos a empezar me dijeron que esta muy bueno chicos me lo recomendaron a ver déjame ver dice bienvenido a la villa abandonada dice uno de cuatro jugadores jugar en aventura juego de mas o menos 30 a una hora lo iba a hacer por parte 1 y 2 pero creo que mejor lo voy a hacer todo en un solo video chicos para que no tengan que estar esperando tener el paquete de sonido instalado creo que lo tengo instalado bien ok es como un test si suena eso es porque tengo todo bien instalado dice a elegir la dificultad jugamos en normal o en dificil ehhh vamos a jugar en dificil como los machos pechos que ludos que somos vamos a comenzar no se muy bien de que se trata la historia chicos supongo que nos van a decir ah ok empezamos en una especie de déjame subir un poco de volumen a esto esta un poco abajo empezamos en una especie de de cueva no? a ver aloo aloo déjame subir un poco de volumen a esto ok donde tengo que ir ok ok tenemos que salvar a los pueblerinos entonces no se como decirles los de la villa la gente de los pueblinos digamos la gente del pueblo hay que salvarla chicos porque a los esqueletos mataron a todos eso no es bueno ok vamos a registrar un poco las casas antes de seguir avanzando tenemos huesos tenemos tenemos sopa ok tenemos sopa de hongos vamos a llevar toda la sopa de hongos tenemos huesos no se para que me voy a servir un hueso me voy a llevar uno no mas vamos a registrar todas las casas a ver que hay por acá habrá algo ahí arriba? aloo me dejaron algo interesante por acá? no? ok vamos a registrar todas las casas antes de avanzar no tengo mucha idea de que hay que hacer dice tom's weapon shop osea tienda de armas ok no hay ninguna arma por acá este un bol fragmento de prismarina no se para que me servirá eso una zanahoria ok me puede servir para comer obviamente me sirve para comer a ver otro cajón por acá ayuda ok y esta es una llave ok no se para que será la llave pero me suena un ruido acá en la oreja vamos a leer lo que uh que es esto? ok pointy stick ok tenemos un hacha por lo menos no se que tanto me vaya a servir pero me voy a agarrar todas las cosas posibles ah dice ayuda vamos a leer esto dice si estas leñendo esto ayuda mi nombre es tom y durante la guerra entre los esqueletos y los poliverinos pude sobrevivir ahora me estoy escondiendo en un bunker bajo tierra para acceder al bunker primero necesitarás encontrar una palanca en el em pagina 2 en la torre buena suerte tom ok entonces un tipo llamado tom sobrevivió al ataque entre la guerra de los esqueletos y toda la demás gente y se escondió en una en una torre pero antes de seguir a la torre vamos a revisar un poquito más porque creo que nos podemos encontrar libro 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 de teraraña no me sirve nada por acá que es esto? ah puedo crear cosas no creo que en este mapa sea necesario crear cosas o sea creo que es un mapa de aventura no creo que necesite explorar mucho por ejemplo para allá no me tengo que ir vamos a ir registrando un par de cosas más antes de seguir avanzando en nuestra aventura ah no hay nada acá perfecto gracias ok ahora tenemos que encontrar la torre que es donde esta escondido emm o sea tenemos que llegar al bunker donde esta Tom el joven que nos dejó ese mensaje pero acá esta la torre me imagino no pero para eso necesitamos una llave y la llave esta en esta torre así que imagino que va a estar en la punta de arriba ok puedo pasar por favor ok por favor no puedo pasar ok tengo que saltar de nuevo ok ah aquí esta el cofre encontré una la llave y que es esto? poder poner la palanca acá? ok algo hice encontré la llave de Tom pero también encontré una palanca que la puse ahí y funcionó algo debe haber hecho tiene que haber abierto alguna puerta o algo así vamos a investigar abajo vamos a ver si por acá abrio algo porque ya revisé todas las casas y no había ninguna puerta como a un bunker dijo que el tipo estaba bajo tierra así que imagino que puedo ver por acá ok oh ok es como un mapa ok es como un bunker secreto acá debe estar Tom Tom ahí esta Tom creo que ese es Tom no? Tom? como dice llave ok mejor que tengo que poner la llave adentro ok hola Tom como estas? si aquí estoy vengo a salvar el mundo como estas? que quieres que haga? que hago? ok hay un cofre acá tenemos una manzana un tomate es un tomate o una manzana? ahhh es una manzana pero vamos a decirle tomate chicos porque me gustan los tomates ahhh que hago ahora? necesitas un tomate? no? tengo un pan, tengo una antorcha y para que carajo quiero una antorcha yo? tengo mas tomates ya se que es una manzana chicos pero yo quiero decirle tomate ok? que hago Tom? oh! ok perdon Tom perdoname la vida no queria hacer eso que hago? ok y para que carajo encontré a Tom si no me va a decir nada? que es esto? que carajo es esto? ah ok? entonces Tom esta tratando de fabricar una esta fabricando? ah en una maquina de teletransportacion me imagino que es esta pero el tipo no puede seguir necesita materiales y nosotros tenemos que ir por el porque por alguna razones somos sus esclavos y tenemos que ir por el ok Tom? no te preocupes yo voy a ir con mi con mi con mi con mi no tengo hacha de hecho osea no tengo como un pico voy a llevar mi mi tomate conmigo ok vamos a excavar chicos que dice? activar minecart eso va a explotar ok eso no es bueno exploto? oh ok ok eso no luce nada seguro no tengo intencion de seguir avanzando así si van a explotar las cosas al azar ok tomate aqui va a ser mi ya se que es una manzana tomate aqui va a ser mi compañero de aventuras chicos de hecho le voy a poner un nombre a tomate ven conmigo tomate tomate es mi nuevo mejor amigo y te voy a poner un nombre te vas a llamar tomatin ok tomatin ven conmigo eres mi nuevo amigo me vas a acompañar en todas mis aventuras de aquí en adelante y me vas a proteger si algo horrible pasa dice checkpoint nivel 1 ok imagino que algo malo va a pasar así que me voy con mi tomate en la mano vamos tomate tu vienes conmigo tu me proteges de todas estas cosas malas no estoy seguro que tengo que encontrar ah escuché algo por ahí creo que es tom me puede escuchar desde lejos es un... estoy un poco perdido no se de donde vengo no se de donde voy ok supongo que tenemos que seguir avanzando no que hay por acá no estoy seguro exactamente de que tengo que encontrar pero imagino que tengo que encontrar algo ah un cofre una llave ok tenemos una llave no se para que pero tenemos una llave eso es bueno ah esas esmeraldas se las puedo dar a tom para que tom me de armas podría simplemente dármelas osea le estoy ayudando a salvar al mundo al desgraciado y me cobra pero bueno cada uno con su ambición o no ah de acá vengo ok imagino que tenemos que hacer algo más a ver nada por acá encontré una llave pero no se estoy seguro a donde tenemos que meter la llave a ver estoy un poquito perdido de donde vengo ok creo que vengo de acá no demonios ah aquí no fui recién creo aquí creo que recién no fui ah fuck me wow 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 no tengo espada no tengo nada ok tengo un palito voy a golpe oh ok ok hola que tal tu tienes una espada eso es injusto yo tengo un palito es injusto esto yo tengo un palito si me dieran algo con que defenderme sería mucho más ah fuck me esto no es justo chicos no tengo nada con que defenderme y ahí esta el tipo hijo de tu mamá se murió ok no me dejo alguna arma o algo así ok no me dejo nada uy ahí viene otro tipo ahí viene otro tipo donde estas? donde estas maldito? yo voy con mi tomate yo y mi tomate venemos a partir del trasero donde estas? donde estas? te escucho pero no te veo te escucho pero ahi esta ahi esta ahi esta ah no puede subir ahi se puede subir fuck you 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 ok me dio comida por lo menos el tipo ok acá hay un cofre tengo una llave chicos pero ah me dieron un arco con flechas ok no se que tan bueno sea eso me dieron dos flechas que carajo voy a hacer con dos flechas ok ah no estoy seguro hacia donde avanzar chicos pero no tenemos ninguna espada ni nada parecido ok vamos a seguir avanzando esperando que nada malo pase de ahi vengo no? si de ahi vengo ok 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 hello ah acá esta un poco oscuro no se si quiera venir por aca ok ah que es esto? ok esto luce como que estoy avanzando que carajo fue eso esto luce como que estoy avanzando por lo menos será acaba la llave? oh si va aca ok ok dice como que una A se abrió el segundo nivel para seguir avanzando ok pero donde se abrió? donde se abrió? puta puta tela araña déjame avanzar ok no estoy seguro algo se abrió pero no estoy seguro donde supongo que al principio debe haber alguna parte para pasar para seguir avanzando pero no me acuerdo donde era escucha el ruido de Tom asi que quiere decir que estamos cerca ok aqui donde llegue asi que imagino que por aca cerca tiene que ser el segundo nivel ah! level 2 ok nivel 2 lo logramos chicos vamos por el segundo nivel chicos recuerden que estamos en la misión de darle no se que material a Tom para que pueda construir la maquina de teletransportacion y poder salvar al mundo yo aqui mi tomate vamos no 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 esto no es bueno oh! hola hola ña 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 se trape hijo de tu mama ok ok si alguien me pudiese dar armadura no me quejo hola ups ese tipo tiene una espada como le voy a ganar con una con un palito dame esa espada hijo de tu mama no me da la espada porque no me da la espada porque no es tan amable para darme la espada esto no es bueno chicos esto no es bueno esto no es bueno estos tipos aparecen con con armadura y todo el show y yo ando con un fucking palito ok no hay nada en serio no me dieron nada? y una espada por ultimo naaa ok donde tengo que ir ahora? me imagino que tengo que encontrar otra palanca o algo asi no? ok esto es nuevo ok nada por aqui oh! oh! que carajo fue eso? no me asustes de asi hijo de su mama oh! hola! me puedes dar ese casco por favor no 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 tengo mucha vida en este momento no tengo mucha vida no 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 ok me dejo una espada me dejo una espada hijo de su mama hijo de su mama no no te acerques perra no te acerques no te acerques dame eso que tienes a la mano damelo lo necesito damelo 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 tengo una espada ok tengo una espada chicos por lo menos por quien bote eso? no se no importa ok yo voy con mi tomate nomas chicos mi tomate me va a proteger de todas las cosas malas que van a pasar en este juego me va a proteger de oh! hola carajo ese tipo tiene una mascara ok pueden dejar de aparecer no ven que estoy un poquito y sigo peleando con el palo que soy imbécil ok ahora si tengo una espada putos tengo una espada ya 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 no pueden contra mi marica no pueden contra mi salieron bien don ustedes ya muéranse no? te pueden morir por favor por favor de favor te lo pido como amigo te pueden morir como amigo por favor ok gracias muchas gracias ok me diste una espada de espada de piedra y a punto de morir mas encima que carajo ok ah dejenme antes de bajar se que es por ahi dice nivel 3 pero ah dejenme ver si hay algo por aca útil ok nivel 2 vamos al nivel 2 nivel 3 perdón no se contar dice checkpoint ok this way last this way first this way second ok dice que tenemos que ir por aca primero ah no odio esto soy pésimo haciendo parkour chicos soy pésimo haciendo parkour pierdo cada dos segundos en esto no es bueno esto no es bueno ok tenemos que ir para alla primero obligadamente ok tomate tu me cuidas ok no te cuido no te preocupes ok ven conmigo tomate ok ah fuck me ahora si vamos volare oh 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 cantare ok chicos nos vamos a caer todo bien uuh me pase otra vez uuh me atrapó una telaraña ok 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 eso es malo eso es malo uy 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 ok puta telaraña que se me traiciona ok todo bien todo bien uuh me caí de nuevo ok chicos luego 2.243.322 intentos logre pasar hasta aca y que creen viene mas lava no se si voy a perder aca y tengo que empezar de nuevo pero si pierdo juro que me pongo a llorar chicos ok eso fue increíblemente frustrante chicos fue increíblemente frustrante lo peor es que tengo que devolverme ahora eso no me gusta nada ok encontramos un pico de diamante por lo menos eh imagino que tenemos que ocupar el pico de diamante mas adelante pero vamos a devolvernos ahora me caí fuck me no 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 dime que por favor si reaparezco tengo el pico de diamante ok esa es una buena forma de hacer trampa no tengo que pasar todo el rato de nuevo dice el segundo camino es por aca ok entramos al agua no me no 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 te agotes la respiración por favor por favor no te agotes la respiración por favor por favor agradecería mucho agradecería mucho que no te ahogues por favor ok lo logramos chicos lo logramos ok ah esta era solo como en la primera parte tengo que seguir ok 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 sobrevivimos chicos odio estos lugares que tienen agua ok hay dos lugares que tenemos que ir tenemos que ir a la derecha o a la izquierda ahhh ahhh ca penanana nane tu saliste tu ok la derecha primero ok 1 2 3 chicos respiren fuerte eh 1 2 3 ok 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 1 2 3 ahhhh la derecha primero la derecha primero mmm ok llegamos supongo que el pico de diamante era para picar esto no? ok todo bien que es esto? ah mas ok como se llama esto con esa esmeralda no? vamos a juntarlas todas para que esten todas juntitas y con esta esmeralda el tom por fin va a poder hacer su maquina de como se llama de transporte y ahora vamos tomate vamos tomate tu vienes conmigo tenemos que devolvernos ok chicos uno mas oh ok no estaba seguro si venia por la derecha o por la izquierda y ahora como que quiero saber que habia por la izquierda pero imagino que era solo un pedazo para equivocarnos y tener que devolvernos ok uno dos tres oh oh ok me dieron un monton de flechas y un monton de cosas ahhh eh otra vez devolvernos de donde vengo? vengo de aca ok uno dos tres ahora tenemos que devolvernos chicos y tenemos que con los materiales que tenemos dárselos a tom vamos a poder activar su maquina de teletransporte y supongo que ya con donde carajo vengo? vengo de aca? si cierto? ah ok ok y por ultimo tenemos que ir aca el ultimo camino quiero ir a guardar el checkpoint por si acaso no se si funciona de nuevo pero por si acaso vamos a guardar en vez de que si perdemos por ahi o que vamos a vamos a tener seleccionada mi espada ah odio a estos chicos con toda mi alma ah fuck me yupi ok tan mal no estoy ahora ven ah lo hice bien ah no que es esto son paredes de lava no voy a pasar por aca tomatito tu estas conmigo? no este no es tomatito si estoy contigo no te preocupes yo te voy a cuidar ok tomatito yo te quiero mucho si lo sabes cierto yo te quiero mucho ok ok con cuidadito sin tocar la lava sin tocar la fucking lava sin tocar la lava no hay ningun problema nadie esta tocando la lava aca nadie esta tocando la lava quien carajo tiene en su habitacion en su cueva lo que sea paredes de lava quien carajo me queme? ah un poquito no pasa nada ok dice teletransportate de vuelta dice make sure you have obsidian force ok bueno esta cosa que esta aca en el piso ok vamos a picarla toda porque tom necesita todas estas cosas para poder hacer su maquina de teletransportacion no tengo ni la mero idea donde nos va a teletransportar pero imagino que no va a ser a un lugar bonito asi que imagino que vamos a tener que ah no me imagino que nos va a teletransportar al lugar donde los esqueletos tienen ehm tienen a nuestra gente osea al pueblo a los polerinos que tenemos que salvar nosotros pero ah imagino que eso va a pasar en un ratito mas cuando terminemos de picar todo esto ok? todo bien? uno mas queda por aca otro mas? ok estoy agarrando algo? si tengo nueve no se cuanto va a necesitar Tom pero imagino que varios no? vamos a sacarlos todos por si acaso no quiero tener que devolverme ok los sacamos todos? estan todos por aqui? ok ok no por aqui no se por aqui ok ok vamonos al carajo de aqui ahora ok 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 Tom no te preocupes voy a salvar a Shelby ahhh y tomatito igual si yo tambien voy a salvar a Shelby ok vamonos y ahora ya podemos entrar a este portal chicos y poder rescatar a todos los pueblerinos ok vamonos esa es mi forma de teletransportarme ok no me juzguen ok descargando terreno todo bien no 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 me quiero devolver no 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 se me esta pegando todo el juego no se me pegue el juego por favor ok llegamos a este lugar que parece el infierno al parecer y tenemos que salvar a los pueblerinos ahora estas conmigo Tomate? estas conmigo? si estoy contigo Tomate yo te quiero mucho ok dame motivacion tu puedes Germán yo confio en ti ah yo se que puedes lograrlo ok vamonos ah acá estan todos los pueblerinos hola hay una palanca que dice abrir todas las celdas ok eso fue facil no fuck me ok dice un mensaje abajo no va a ser tan facil ok obviamente no tenia que ser tan facil ok al parecer no iba a ser tan facil chicos al parecer tenemos que hacer mas cosas aca hay palancas puedo hacer las palancas? sirven estas palancas o no sirven? no no sirven ok que hago aca? ah aqui estan los prisioneros hola los vengo a salvar como estan? ah es Shelby solo personal autorizado yo soy personal autorizado biches oh que paso? ah la puerta se abre asi ok vamos a buscar entre los cofres por aca dice la chica que tenemos que ir a oh estas son las personas muertas descansa en paz James descansa en paz oh pobre Jackie oh lo siento Jackie ok habrá algo útil por aca? una llave ok para que será la llave? imagino que para la sala de control no? Shelby nos acaba de decir que tenemos que ir a la sala de control y ahí vamos a no se que carajo va a pasar pero mas prisioneros hola no te preocupes te voy a salvar un bellito un bellito ok no se preocupen chicos los voy a salvar a todos no se preocupen tengo un casito esos estan juntos que estan haciendo ahi? eh cochinones que estaban haciendo ok dice sala de interrogacion no estoy seguro si aca tengo que venir esta es una sala de interrogacion ok oh pack me ok ok dejame pasar ok no se si habrá algo útil aca no hay nada útil que carajo ok 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 no se me pasar que es esto wow ok ok que bonita pintura es esa no me no me gustaría tener esa pintura en mi wow what the fuck estas pinturas ok yo me voy de aca yo me voy de aca que es esto? imagino que la llave que ocupe recién era para aca no? ok perfecto todo esta funcionando perfectamente que es esto? ok vamos a ir para arriba mejor todo esta funcionando perfectamente chicos perfectamente cae por aca esto es como un laberinto no? ah era una subida o una escalera ok no tengo ni la menor idea hasta donde estoy avanzando oh ok supongo que ir para alla no? ok no me voy a morir acá no me voy a morir whoopi 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 oh 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 no 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 ok eso fue estupido ok eso fue idiota de mi parte no no te mueras por favor no te mueras no te mueras no te mueras no te mueras no 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 okay acabo de regresar de alla chicos y saben que es lo mas idiota que allá no habia nada No había absolutamente nada, solo había un cartel que decía Jaja, idiota, me engañé Y sí, me engañó, fui para allá por las puras A ver, oh, oh, oh Oh, guardias, hola Ok, lo peor de todo es que no siquiera tengo una armadura ¿Alguien me podría dar una armadura, por favor? No tengo absolutamente nada Ok, no sé si esta espada sea la mejor espada para luchar con estos tipos Pero, eh, YOLO YOLO, YOLO Yo lo madafaca, yo lo madafaca, yo lo madafaca Ok, todo bien ¿Estás conmigo, Tomate? Si estoy contigo, siempre a tu lado Ok, ok Ok, no me toques Uh, voy a morir, voy a morir ¿Qué carajo me envenenó el tipo? No me envenenes Demonios Ok, ven con papi, tipo Ven con... Hijo de tu mamá Neeee Ok, ese tipo estaba a punto de morir Si alguien me pudiese dar una armadura sería genial, por favor, ¿no? Ok, ven con papi Ven para acá, ven para acá Ven para acá, marica Toma Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá No me toques No me toques que me envenenas Ok Uno menos Quedan Ah, uno más Uno más, chicos No hay ningún problema Uno se teletransportó Eso no me gusta nada Porque puede aparecer detrás mío No me toques, perra No me toques No me toques Ok Por fin se murieron los tipazos Nadie me dio una armadura o algo así Nadie, no No, no Pudranse todos Ok Estamos ya en la sala de control, chicos Aquí es donde teníamos que llegar Y aquí están las cámaras Que aunque están espiando a los prisioneros Me imagino Y acá hay tres cubos Que me imagino que son para poner llaves Demonios Tengo que volver por las llaves Ok Sí, me imagino que son para llaves No, no tengo ninguna llave Tengo una antorcha Y una antorcha redstone Redstone, no Tengo que volver, chicos Por las llaves En algún lado tienen que haber llaves Creo que era el segundo piso Que me salte recién Porque llegué Directamente a este nivel Y no subí por un piso Porque pensé que solo había Que seguir avanzando Pero pare... ¿Será por acá? No Allí fui recién Y no, no, no Este piso de acá Creo que recién no lo investigué Puede que por acá Están las llaves, no O si lo investigué No, no era este ¿De qué estoy hablando? Era este, 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 este Este piso recién no lo investigué Ok Vamos a investigar este piso, chicos Y con suerte Si encontramos tres llaves Todo va a estar bien Todo va a estar bien Ok, ¿Nada por acá? ¡Nada! ¡Es un fucking laberinto gigante! No voy a encontrar nunca nada ¡Oh! ¡Hola! ¡No me tires flechas! ¡No me tires flechas! ¡No me tires flechas! Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! Ok, ok, ok Eso es malo, eso es malo, eso es malo Hay algo acá ¡Es un cofre! Dime que por favor Están las llaves acá ¡Una fucking llave! Ok, tengo una llave Necesito tres llaves, chicos Imagino que las otras están en el resto del laberinto Vamos a seguir buscando llaves, chicos No hay ningún problema Acá hay otro ¡Encontré! ¡Ojale, chicos! Ya tenemos dos llaves Con la música de Zelda Cada vez que aparece una llave ¡Oh! ¡Fuck! Me asustó eso Ok, no me mates Ok, 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 ok ¿Alguien me disparó? No No fue el mismo tipo que acaba de morir Ok, necesito encontrar la última llave, chicos No Al carajo contigo Me voy al carajo yo Necesitamos encontrar la última llave El último cofre Que no sé dónde puede estar A ver Vamos a seguir buscando cada rincón No Hola No me ha visto el tipo Hola, no me has visto No me has visto No me has visto ¡Ja, ja, idiota! ¿Se te pasa por no mirar atrás? ¡Fucking cofre, por favor! ¡Uy! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Está al frente mío! ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me disparen, por favor! ¡No me disparen! ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Ok, chicos Necesito urgentemente un cofre ¡Ahí está, ahí está! ¡Corre, corre, 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 corre! Ok Última llave Tenemos las tres llaves, chicos Ahora solo me voy a comer una Un tomatito, ya sé No voy a sacrificar a mi amigo Solo me voy a comer parte de su cuerpo Listo, ya me comí parte de su cuerpo Todavía la esencia de él está conmigo Ok, necesito volver Al lugar donde estaba recién Tenemos las tres llaves, chicos Ahí está Uno ¿No me vio? ¿No me vio? ¿No me vio? ¡Ja, perdedor! Ok Ya podemos volver al tercer piso, creo Y con las llaves No sé qué carajo va a pasar Pero supongo que ya la Vamos a liberar a los prisioneros Acá no era No, acá definitivamente no era ¿Qué carajo me perdí? Ok Ok Escucha un tipo como haciendo ¡Ah! ¡Ah! Pero no sé qué es Ok, ¿dónde era? Ah, era que a la derecha estaba la lava Sí, si mal no recuerdo Y aquí está el puesto de control Para liberar a los prisioneros El mapa decía que duraba 30 minutos Y creo que ya hemos jugado por 30 minutos Así que Creo que lo vamos a pasar Déjenme poner las palancas acá Todo bien Todo bien Ok, por acá, por acá Por acá, por acá ¿Qué carajo? ¿Por qué bote eso? Ok Una palanca para acá Una palanca para acá Demonios, una palanca para acá Y una palanca para acá Abajo, abajo y abajo La pasé Algo hicimos Pero no sé qué Creo que regresamos, ¿no? Seis meses después Después de liberar a los pueblos Ok tomate, te quiero mucho Vamos a ver chicos, salvamos a la aldea Y vamos a ver que están haciendo la aldea ahora Tanto, Shelby es Shelby la hermana de Tom Ok vamos a ver que está haciendo Que está haciendo las demás personas por acá Uy, no sé para que quiero eso, no importa Vamos a ver como sigue el pueblo ahora que lo salve Dice la, vamos a ver, oh Fucking Tom me asustaste, hola Tom como estas Como estas, ah todo bien por acá, todo muy bonito Veo que la aldea volvió a la normalidad Uy, tienes armaduras de diamante Eso me hubiese servido muchísimo Hace un rato atrás No ahora, ok, puedo ponerme la armadura Me puedo, ay que me veo bien bonito Miren que bonito que me veo, ay si me veo bien guapo Ay que bonito, ok, ok chicos Ah, salvamos a la aldea chicos Salvamos al mundo, bueno no salvamos el mundo Pero salvamos a la aldea y creo que es un comienzo A ver déjenme mirar un poquito más por acá, dice La casa de Shelby, ok, Shelby no está acá Esta es la otra casa, suripanta, que dice por acá La oficina de correos, uh puedo mandar una carta acá Señor quiero mandar una carta a Primero regresar a la mando, ok, luego vuelvo Ok, vamos a ver que más podemos hacer por acá Ah, creo que lo demás está Básicamente igual, hola Shelby ¿Cómo estás? Sí, creo que está todo igual Ok chicos, gracias por haberme acompañado en esta aventura Si les gusta el mapa, dale me gusta chicos Que ya saben que me ayuda muchísimo, les voy a dejar el link en la descripción Para si ustedes lo quieren bajar y lo quieren jugar Y nada chicos, si este video llega a los cincuenta mil me gusta Me ayudaría mucho, los quiero mucho, cuídense Bye bye Música 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 Música